El eterno poder de las castas, la corrupción gubernamental, el acuartelamiento de las democracias, la alta probabilidad de golpes de Estado. El monopolio de servicios rentables, el marketing de las elecciones, las ancestrales guerrillas tribales, la subvención de intereses transnacionales. El aborjezamiento revolucionario, la burocracia de la salud, el subproducto educacional, el par de la constante huelga sindical, la depredación antropatural, el ciclo narcomonetario, los predecibles caudillos militarizados, el desvinculado, sometimiento masivo. Oh mi amor, aún puedo mirarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, si estamos juntos, en esta ecuación. Oh mi amor, aún voy a abandonarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, si estamos juntos, en esta ecuación. La proporción a la inflación, la presión financiera clerical, el decreciente interés por la ciencia, la resolución del aparato judicial, la recesión de la iniciativa, la pérdida de autoestima, el estancamiento de la imaginación, la peste del insomnio y el olvido. Oh mi amor, aún voy a abandonarte, oh mi amor, jamás voy a abandonarte, Oh mi amor, ahora puedo mirarte Oh mi amor, ya no soy abandonarte Si estamos juntos en esta ocasión Si estamos juntos ¡Suscríbete al canal!